¿Qué pasa con el MGM en Las Vegas? Es el que se acerca a los medios de comunicación, es el primer encuentro que tenemos realmente con los boxeadores previo al fin de semana. Saúl Canelo Álvarez se muestra súper fuerte y prometió que iba a traer un nuevo Canelo, un Canelo diferente, con nuevas actitudes. Así que eso sería interesante de ver ya que su táctica siempre es muy parecida, pelea tras pelea. Y del otro lado, General que dice que su única ventaja es cómo se ha preparado, lo poderoso que se siente y el amor que le tiene a México. Así que la verdad es que se va a poner una pelea bastante interesante. Está Canelo exponiendo sus cinturones de indiscutido del super mediano. Y realmente lo que hizo Yermel fue subir dos categorías para poder pelear contra él, porque en su categoría él ya se sentía un poco amartador. Así que bueno, se acaba este día. Mañana conferencia de prensa, el jueves ya cerrando filas. Y para el sábado y viernes, Pesaje y Betis. ¡Hola a todos! ¡Hola a México! ¿Cómo se vienen? De San Diego. ¿Ciudad de México, Monterrey? Igual. San Diego. Sí, venimos ahora a Canelo. Para mí es un honor estar aquí, para ustedes. La verdad que me siento muy contento de recibir todo este apoyo de la gente. Al final de cuentas son los que me motivan para seguir aquí, seguir teniendo triunfos y muy contento de estar aquí. ¡Venga, Saúl! ¡Éxito, Saúl! ¡Éxito!